Roberto Fulcar la mano derecha de Luis Abinader podría estar metido en tremendo escándalo de intereses con el tema este de los 30 mil millones de pesos en compra de equipos para llevar a cabo el año escolar y acá a través de un análisis te explico por qué. Hoy tenemos un debate también de Daurin Muñoz a Yaciel Morel las características de ambas condenas que podrían hacer pensar que en el caso de Daurin estamos ante algo que quizás legalmente cuando lo comparamos con lo de Yaciel Morel no proceda y hoy le damos respuesta a una interrogante que no tenía de momento pero que teníamos pendiente revelarte cuál es el cargo que realmente quería Ramón Albulquerque. El tema del año escolar y de si está todo digamos en marcha para que se dé es un asunto que trasciende lo meramente social es decir no se trata solamente de que tenemos en duda de si finalmente este próximo año escolar se ejecutará como Dios manda y todo saldrá bien o por lo menos casi todo se trata de un asunto económico se trata de un asunto de un juego político que involucra incluso a los empresarios vamos por parte yo he recibido información que a mí no me consta y no puedo avalar de que Roberto Fulcar tiene un desastre en el Ministerio de Educación a este segundo y de que si usted entra allí daría la impresión de que el individuo no sabe o no ha dado pie con bola con el problema que tiene en sus manos pero eso son informaciones que he recibido de fuentes y aún no las he confirmado sería injusto de mi parte decir aquí en esta plataforma que eso es así sin hacer la investigación del lugar que si me parece que ha hecho acertado Roberto Fulcar que le puede sacar de un escándalo de corrupción por un lado pero que lo puede meter en un lío de interés es muy fuerte por el otro o lo siguiente señores Roberto Fulcar ha dicho que los 30 mil millones de pesos que se van a utilizar en la compra de equipos para hacer posible que 2.8 millones de estudiantes del sistema escolar tengan la estructura tecnológica para que el año virtual se lleve a cabo ese dinero se va a invertir no en el mercado local sino que la compra se va a hacer en empresas en el extranjero número uno porque es muy difícil dice Fulcar y esto es cierto por no decir imposible es muy difícil que una empresa tenga en stock es decir en almacén a nivel local esa cantidad de equipos pero incluso una empresa local mover esos equipos desde el extranjero también logísticamente es un tema un poco muy cuesta arriba pero Fulcar ha dicho también que 30 mil millones de pesos es una cantidad que compromete que es un monto que caramba que y que es imposible y ahí tiene razón manejar ese dinero en República Dominicana sin que eso entonces por esa razón él decidió hacer la compra a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que es quien va a asesorar a República Dominicana ubicando en el extranjero las empresas que van a suplir de esos equipos a nuestro país en pocas palabras lo que ha dicho Roberto Fulcar es que miren ahí no va a haber búsqueda alguna en la inversión de esos 30 mil millones porque eso se va a comprar a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo le hace que el Ministerio de Educación entiéndase yo Roberto Fulcar no voy a tener que ver absolutamente nada con eso hasta ahí todo está muy bien todo está muy bonito dónde es que viene el problema dónde es que viene el conflicto del juego de intereses en lo siguiente miren el mismo Fulcar a quien no conozco ni me interesa conocer lo dijo dijo 30 mil millones de pesos es un monto lo suficientemente apetecible como para que él se está refiriendo a los empresarios miren señor usted puede estar seguro y lo voy a decir con nombre y apellido que inmediatamente Pepín Corripo o Juan Bicini y Bonetti y otros empresarios tan poderosos como esos que no se mencionan incluyendo un italiano por ahí que no coge mucha cámara pero que es tan o más poderoso que esos inmediatamente escucharon esa suma 30 mil millones 30 mil millones comenzaron a hacerse una una masturbación mental del tamaño de la vía láctea porque 30 mil millones de pesos señores es un monto que a ningún empresario en República Dominicana le va a pasar inadvertido y al mismo tiempo 30 mil millones de pesos es un monto que humanamente hablando en República Dominicana ningún funcionario va a dejar de echarle el ojo con malos fines por eso cuando Fulcar dice que él le va a tirar eso al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y se va a desmarcar de ese proceso está quizás saliéndose de un escándalo de corrupción muy probable pero al mismo tiempo se está metiendo en líos con los empresarios de República Dominicana que anhelaban tener esa contrata y aquí hay un empresario y lo voy a decir con nombre que se llama Pepín Corripio que es especialista fusilando funcionarios corruptos o no él no tiene que ver con eso él lo que tiene que ver es que si tú como funcionario le negaste un contrato que él quería prepárate porque socialmente hablando va a utilizar sus plataformas y sus periodistas bocinas porque él los tiene no para aniquilarte social y moralmente eso es Pepín Corripio que se vende como un individuo equidistante un individuo objetivo pero mentira es una persona muy irrascible y muy emocional usted quiere ver a Pepín Corripio fuera de control dáñelo un negocio para que usted vea cómo se pone entonces ese individuo es un especialista en eso y a mí no hay quien me saque de la cabeza que esos empresarios cuando se enteraron que este señor llamado Roberto Fulcar decidió hacer esa compra por allá y no a nivel local con ellos señores el juego de poder como se maneja en República Dominicana me dice a mí que Fulcar se acaba de ganar se acaba de ganar a esos empresarios de enemigo 30 mil millones de pesos y tú buen pendejo pero no 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 entonces por eso digo se salió de un escándalo de corrupción pero se metió de mala manera en la mira de los empresarios locales que no le van a perdonar eso 30 mil millones de pesos y que ese negocio no es de nosotros porque así es que piensan los empresarios que ese negocio no es de nosotros y quién decidió eso Roberto Fulcar prepárense señores prepárense el tipo se calentó se calentó Roberto Fulcar con los empresarios dominicanos con Pepín Corripio Bichini compañía y yo no sé si Luis Abinader lo pueda defender impolíticamente correcto va rumbo a los 100 mil suscriptores así que si tú eres habitual en la plataforma pero aún no te has suscrito te voy a pedir que lo hagas porque quiero gente que crezca con nosotros en un proyecto en una forma de analizar la realidad política y social de República Dominicana totalmente divergente acompáñanos en este proceso en esta meta de llegar a los 100 mil suscriptores a Darwin Muñoz le cantan 1.5 años de prisión por un tema de digamos agresión psicológica contra su expareja por el otro lado tenemos a Yaciel Morel que recientemente lo condenaron al pago de una multa de 50 mil pesos por lanzarle café a la joven Raisa Vásquez ya todo el mundo conoce ese caso y de hecho la gente conoce también hasta cierto punto el caso de Darwin Muñoz me llama poderosamente la atención señores porque sin ser un experto en derecho penal etcétera uno siente como que hay algo que no cuaja que no encaja en este relato 50 mil pesos de multa y te vas para tu casa por echar el café perfecto yo no refuto eso ahora de este lado lo que hace ruido tenemos 1.5 años para para Darwin Muñoz por por el tema este de agresión psicológica me parece que cuando usted compara ambos hechos hay una desproporción de las penas cuando se comparan ambas recordemos que se llegó a pedir una suma de 6 millones de indemnización en el caso de Raisa Vásquez hacia Yaciel Morel mucha gente lo consideró desproporcionado evidentemente la justicia si lo pensó que solamente le dio 50 mil pesos de pago de multa pero en el otro caso podríamos incluso hasta hablar o pensar de que este muchacho Yaciel Morel es un joven empresario que evidentemente tenía conexiones en los medios tiene varias empresas podríamos pensar un caso incluso hasta de de clasismo a nivel jurídico en ambas condenas yo quiero que ustedes opinen en esta encuesta los casos de Darwin Muñoz su condena y la de Yaciel Morel que reflejan de nuestro sistema acaso el sistema favoreció a Yaciel Morel porque porque era blanquito porque es empresario porque tenía más conexiones en los medios este muchacho que es un policía morenito o sea quizás alguna gente sienta algunos sientan como que estamos llevando el debate no no es que son las variables que están operando aquí y que hacen que uno se cuestione qué rayos pasó en verdad Dejen sus comentarios en esta encuesta Cuando Ramón Albulquerque le rechazó públicamente un cargo a Luis Abinader fue noticia fue tendencia se comentó mucho pero aún más la respuesta que dio Ramón Albulquerque hablando de que él no era muchacho de que a él se le había se había pactado algo y que simplemente no se había cumplido A men de que reveló que el cargo en cuestión no tenía funciones que solamente era un sueldo y eso podríamos interpretarlo incluso como un ninguneo por parte del presidente Luis Abinader aunque no sería la primera persona que le rechaza un cargo hay que decir que obviamente hay que reiterar o recordar que salvando las distancias Roberto Ángel Salcedo cariñosamente conocido como Robertico le rechazó la óptica a Luis Abinader Entonces y quizás otras personas por ahí en su momento cuando Luis Abinader salió a ofrecer el INEFI nadie lo quería aunque de repente la situación sea otra y quizás al momento de que este corte salga al aire ya en el INEFI han nombrado a alguien Entonces teníamos pendiente la promesa de revelar cuál era ese cargo que Luis Abinader había pactado con Ramón Albulquerque y que hoy día tiene otra persona que ya está despachando desde el mismo Señores, ese cargo tiene que ver ciertamente con las cosas que durante mucho tiempo ha estado exponiendo y debatiendo en la opinión pública Ramón Albulquerque No, tiene que ver con combustibles, tiene que ver con petróleo, tiene que ver con el alza de y baja Adivinen señores, el Ministerio de Industria y Comercio, ese era el lugar que quería y se había pactado con Ramón Albulquerque Pero resulta que ustedes saben que ahí está Ito Bisonó, que por cierto sonó mucho inicialmente porque de repente ya Ito Bisonó no sabía como funcionario explicar por qué el precio del combustible subía y bajaba Y hubo muchos memes sobre eso también, pero la manzana de la discordia entre Ramón Albulquerque y Luis Abinader es precisamente el Ministerio de Industria y Comercio Que era lo que quería el veterano y el legendario político dominicano Ramón Albulquerque Hay una promesa que hizo Luis Abinader en su campaña, de la cual inmediatamente llegó al poder, el presidente nunca más ha vuelto a hablar de la misma Y tiene que ver con un sector sensible de la sociedad dominicana, que de seguro aún está esperando y preguntándose, ven acá, pero y qué pasó con lo que el presidente dijo de esto, qué iba a hacer con aquello Entonces, es la gran promesa incumplida, pero al mismo tiempo la gran promesa olvidada No se ha vuelto a decir absolutamente nada sobre esa promesa, pero lo que es peor aún, usted cuando ve las noticias o investiga un poco más allá Se percata de que a este segundo no existe el más mínimo interés o no se ha dado el primer paso en aras de hacer realidad esa promesa que le hizo Luis Abinader A un sector social de República Dominicana en medio de la campaña ¿Y cuál es esa promesa? Bueno, pues, eso lo vamos a revelar y analizar en un próximo capítulo de Impolíticamente Correcto con un servidor a Neudi Santos